En esta ocasión les voy a hablar sobre Jiribi y cómo ganar 25% extra de cualquier depósito en Bitcoin. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y la verdad es que me llamó mucho la atención esta página por lo que me comentaron. Y bueno, pues me di a la tarea de investigar de qué se trata. Básicamente esta es la metodología. Por cierto, si a alguien le interesa les dejo el enlace en la descripción. Pero cabe mencionar que no asumo que ustedes son tontos. Asumo que saben bien lo que hacen. Y les voy a decir qué espera. Y o sea, creo que es una estafa absolutamente. Creo que es un esquema Ponsi, es muy seguro. O a lo mejor otra metodología de estafar. Pero bueno, existen testimonios de que está funcionando, que está pagando. Yo sinceramente no le metería ni un centavo. Pero, o sea, sepan cómo es la situación. Entonces, ¿qué es lo que nos venden? Por ejemplo, el precio del Bitcoin está en 17,005.53 en promedio. Si entramos a CoinMarketCap, 17,013. O sea, si se fijan, 17,004. Ahí anda más o menos el precio. Entonces, esta página pues está, tiene esta tarifa y de ello te compran tu Bitcoin en 25%, más caro, pero te lo pagarían en PayPal. Y miren, aquí hacemos el cálculo, 17,005.34. No, estoy mal. Vamos a hacerlo de otro modo. 21,205. Ok. Tuve que hacer un corte y cambio el precio, pero bueno, estos son los actuales. Y 17,021.72. Perdón, 17,021. Ok. 1.25. O sea, ellos te compran al 25% del valor. Entonces, básicamente así funciona. O sea, en cuestión de minutos. Supuestamente la tercer confirmación. Entonces, tú envías la cantidad de Bitcoin que desees. Y ellos te dicen cuánto obtendrías en Bitcoin. Mandas aquí tu email de PayPal. Puedes poner que te manden notificaciones. También en comisión de referido ganas 2% del primer nivel. Y un 1% en el segundo nivel. Pero bueno. Aquí pegas la transacción ID para que veas el progreso de cómo va. Y aquí lo explican. Básicamente eso es cómo funciona. Y bueno, aquí te dicen lo de que te unas al programa de afiliación. No tiene costo alguno. Vienen estas calificaciones. Pero pues viene el review de Facebook. Y en Bitcoin Talk. O sea, 5 estrellas. Pues me parece absurdo. Porque yo estuve checando en Bitcoin Talk. Las ligas. Y aquí aparece. Ok. Si no me equivoco. Esta es la tercera liga que veo sobre ellos. Porque ya había abierto otras previamente. Sí, que vienen con 2. Con 2. Ajá. Entonces tienen 3 ligas abiertas sobre este tema. Veamos pues qué más se puede ver. Básicamente en eso consiste. Ahora. Vi un par de videos de otros youtubers. Y este es uno de los que te aparece primero. Algo que llama mucho la atención es que tiene desde el 2017 funcionando esto. O sea, es demasiado tiempo. Pero bueno. Ahorita les voy a decir cuáles son mis teorías. Y más o menos lo que dicen los hilos en Bitcoin Talk. Y aquí le preguntan que si de qué se trata. Que si sigue activo. Que si el dinero llega retenido en PayPal. Y aquí comenta esta persona. Así es. En algunas ocasiones. Y tardan 3 semanas en liberar. Y en ocasiones hasta bloquean la cuenta. Entonces. De acuerdo a la información que presentan aquí. Y también en Bitcoin Talk. Se ve que esto es un riesgo inminente. Es decir. Que de acuerdo a las políticas de PayPal. Te bloquean la cuenta. Si tú usas con exchange. O si tiene que ver con criptos. Entonces. Estás incumpliendo las reglas. Y ese es el riesgo. Le ha pasado a todos. No. Es garantía que te pase. No. Pero. Si te puede pasar. Y no puedes hacer nada al respecto. Ahora. Esto me hace pensar. En dos teorías. De cómo es que. O por qué es negocio para los dueños. O sea. Quien es usando juicio. Va a estar comprando el Bitcoin. A una tarifa más alta. Si simplemente se pueden acercar a un exchange. Y no necesitan comprarlos a estos precios tan altos. O sea. Piensa en la lógica. Porque si tengo los huevos. La gallina. Los huevos de oro. ¿Por qué vendería la gallina? Esa es la pregunta. Y lo que te venden es la idea en sí. Entonces. Mis teorías son. O uno. O es un esquema Ponzi. O sea. Tal cual. O dos. Pues puede hacer que te retengan los pagos. Porque en alguna anécdota de algún youtuber. Bueno. Decirle quién. De la persona detrás del escorpión dorado. Menciona él. Que le hicieron un pago por Paypal. Él hizo el video y todo. Y a la hora de que quiso sacar el dinero. No pudo. Porque. Hicieron un recall. Volvieron a pedir los fondos de vuelta. Cancelaron la transacción. Vaya. Entonces. Puede hacer que sea. Los dos. O una mezcla de los dos. O sea. Uno. El otro. O los dos. Porque. O sea. No tiene sentido. Va con ningún concepto. Porque. Si pueden. Tener tanto dinero. ¿Por qué no simplemente van a un exchange? ¿Por qué no van a Binance? Y lo compran. O sea. ¿Qué necesidad tienen de estarlo comprando un 25% más alto? Y también por lo que se ve. Está incrementándose poco a poco el porcentaje. Porque los hilos vienen desde enero del 2017. Y mencionan. Que las tarifas que daban eran del 10%. Después se ve que suben al 20. Y luego al 25. Y luego que se agregue el programa de afiliados. Si incluimos la comisión de afiliados. Realmente tendría que estar dando un 28%. Entonces. No existe sentido. O sea. Es una estupidez esto. Es una estafa más del montón. Que hasta donde se está pagando. Pero. Vean los riesgos. Te pueden bloquear. La cuenta en PayPal. O se puede que te dure mucho en llegar. O en su efecto. Pues puedes perder los Bitcoin que envíes. O sea. Son esas tres posibilidades. Y claro. Pues también está la otra. De que si puedas ganar. Porque si se ha ganado. Esto es una apuesta tal cual. No es negocio serio. Ni mucho menos. Y bueno. Después. Yo espero que subas un video. Cuando PayPal te bloquee la cuenta. Y no puedas retirar los fondos. Después de 180 días. Para que dejes una solución. Porque lo más probable es que nunca más puedas usar tu cuenta de PayPal. Y les digo. Están los hilos. Se me hace curioso que existan tantos. Por ejemplo. En este. Aquí del. Abril. Once del 2017. Y pues habla. Y comenta su experiencia. Que él mandó. Una cantidad. Y les llegó un monto adicional. Que no era mucho. Y bueno. Ya algunas personas le comentan. Pues los riesgos. Esos de PayPal. Que yo mencioné. Previamente. También lo tachan. De que él. Quiere ser un promotor. De esto. Por cierto. Aquí se ve que están metidos. Miren. Te ofrecen. Comprar tus Bitcoin por 10%. De lo que he escuchado sobre ellos. En algunos sitios. Que hacen publicidad. Bueno. No sé que es esta palabra. Veamos. Fideicomiso. Ok. Casi ni sé que es en español. Bueno. Entonces. Fideicomiso. Para ver sus. Tratos. Bueno. Ver todos estos comentarios. Y bueno. Ahí dice que. Realmente no intenta promover. Y que. Defiere mantenerse alejado. Y. Pues siguen los posts. Y ya más. Con más el tiempo. Se mete. En el mismo Jiribi. Aquí está oficial. Es mucho mejor. Enunciar Jiribi. Club Oro. Exchange Directo. Aquí en Telegram. Auctions. Son subastas. Con el más grande. Tarifas. Stock limitado. Tarifas por hora. Puedes. Prenderlo a pagarlo. Y muchos procesos. Y aquí. Vean. Ponían promoción de. 24. Por 24 horas. Proveían 20% adicional. Que bueno. El que se vaya incrementando. Poco a poco. Y. Esto que están poniendo. O sea. Por más de 500 dólares. Me hace pensar. Que están tratando. A traer más gente. O sea. Ahorita están en 25. Y el pretexto que usan. Es el de. El Black Friday. A ver. Si es este. Si es. Black Friday. Es el pretexto. Que están usando. Para. Dar el 25% adicional. Entonces. Cuando una. Estafa. Cambia las condiciones. De pago. Ya sea para arriba. O para abajo. Bueno. No estafa. Que en el fondo. Yo sé que es estafa. Y sé que va a dejar de pagar. En cualquier momento. Pero bueno. Digamos. Cualquier inversión. Donde te cambien. De un momento a otro. La cantidad. Que te están ofreciendo. Para abajo. O para arriba. O te pones restricciones. Son señales. Evidentes. De que está por caer. Así de sencillo. Y bueno. Aquí. No sé si en este comentario. O sea. Bueno. Aquí es del 2018. 2019. 2020. Esta persona. Pues es novata. Tiene tres actividades. O sea. Se ve muy sospechoso. He estado trabajando con Jibby. Por tres años. No tengo problemas. Es cierto que. Limitan las cuentas. Pero hay que encontrar. Un modo para evitar. Las limitaciones. Y es. El mejor negocio del mundo. O sea. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Bajo ningún concepto. En esta otra liga. Hay algo que llama mucho la atención. Se me hace que es en esta parte. Lo lo lo. Ya nota. Si. Evita la plaga. Finalmente probé. Y después de 60 confirmaciones. Y no PPUSD. O me imagino que es la divisa de su país. Con cuanto probaste. Espero que no mucho. Incluso un MBTC es por encima de uno. Y sitios como estos. Ni siquiera valen un centavo. Para tirar en ellos. Y pues se puso suficiente para. Me imagino que le faltó una letra. Para saber que fue engañado. Pero no lo suficiente. Para que me hagan. No dormir. O que pierda el sueño. Y bueno. Que es lo que está diciendo. Que no está hablando en nombre de ellos. Pero para mí hay muchos. Tres. Bueno. O sea. Y como es que generan. O porque ellos tienen ese interés. De que comprártelo un 25% más alto el precio. O sea. Si se fijan. No tiene. No tiene ningún sustento. No tiene sentido. Y bueno. Aquí es donde está poniendo el autor. El dueño de Hiribi. Y esto lo pone el 27 de enero del 2017. Veamos que es lo último que nos dicen. Trabajamos más de dos años. Ok. Vamos. No quiero ver lo de Hiribi. Sino lo de los otros miembros. Advertencia justa. Veo. Si veo que una administración de una campaña. Ayuda a su cuenta. Estas con bandera roja. Esto se usaba hace un servicio decente. Algunos. Hace algunos años. Estos días. Usándolo. Solo crear problemas para ustedes mismos. No ha habido ninguna resolución. De esta cuenta. Para honorar un estado de política. Desde el fondo del sitio web. Se te paga por robar. Cuentas de PayPal. Que limitarán tu cuenta. Probablemente para siempre. Es un oscuro servicio web. Por favor no confundan. Para nada más. Y trátenlo como tal. Tienes que entender que la mayoría de las rentabilidades que proponen. Tienen niveles de riesgo más alto. Que los que no son un poquito más rentables. Es un mercado. Una ley del mercado. Si nuestras cuentas fueran robadas. No podemos trabajar por más de dos años. O si. Porcentaje de fondos. O reclamaciones de nuestras cuentas. Es natural. Porque todos los clientes negativos. No recuerdan. Que cripto está prohibido por PP. Bueno. No sé a qué se refiere. Si ya haces trade de Bitcoin. A través. Aunque de PayPal. En tu local. Ciudad. En la localización. O incluso la calle. Con una etiqueta blanca. Cuenta. Tardo temprano. Las probabilidades del límite. Y serán. Por encima del 90%. Parte de los miembros. Prefieren. Perder eso. Antes de comenzar ese trading. Hola. ¿Cuánto es el máximo. Que puedo intercambiar. Por transacción. Y por día. Bueno. Este es. Cuenta sospechosa. Que tiene dos. Post. O sea. Este y otro más. Hola. Para más. Cresores de seguridad. Les realizamos. De que. Ok. Es. El mismo de Hiribe. Máximo. Mil. Por cuenta. Pero algunos clientes. Pueden hacer más con. Cuentas. Completamente verificadas. De edad. Usamos. Sistema de tickets. Y preguntar a los clientes. Que usen. Pedimos a los clientes. Que usen el email. Ok. Este tiene uno. Mandé el Bitcoin. Pero no recibí dinero. Traté de contactarlos. Vía sitio web. No hay respuesta. Entrata de enviar email. Pues el sistema notifica. Que el email no existe. Por favor. Chequen. Su email. Bueno. También es sospechoso. Porque tiene uno. Pero. Eso me hace pensar. Que tal vez. Algunos si les paguen. Y a otros no. O sea. También existe esa posibilidad. Preguntar. Que si. Todavía tiene el problema. Que por cierto. Pues no ha contestado. Y eso fue desde marzo. O sea. Que es raro. Que no haya contestado. Si le están solucionando. El problema. Y lo están citando. La fuente. Que le pudiera solucionar. Hay un alto riesgo. Usar el exchange. De Jiribi. Tu cuenta. Vieja de Paypal. O no. Te hace pequeños montos. O no. 100%. Las cuentas del Paypal. Se han. Bloqueadas permanentemente. Paypal detecta. Intercambio de Bitcoin. Con Jiribi. Fácilmente. Tu cuenta de Paypal. Será bloqueada. Permanentemente. Y no hay chance. Para que seas restaurada. La gente llora. No quiero que lloren. Como ellos. Y bueno. Aquí otra liga más. Se me hace muy chistoso. Como todos se quejan. Sobre Jiribi. Ellos obviamente. Te limitan. Yo personalmente. He encontrado el truco. Así que ellos. No limitan. Mis cuentas. Si estás haciendo dinero. Fácilmente. Con tres. Para mí. Es el mejor negocio. Del mundo. Nadie te paga. 20% de tu capital. Así que. Dejen de quejarse. Y hacer. Errores. Para que limites. Sus cuentas. Cualquier pregunta. En inglés. Y bueno. Aquí deja su. Su canal de Telegram. Que obviamente. Pues se ve que. Es por afiliación. Lo que. Lo que lo mueve. Vendí. 0.6. Me tomó días. Pero finalmente. Lo recibí hoy. Mandan fondos. Hackeados. Hackeados de Paypal. Mandan fondos. De cuentos. Hackeados de Paypal. Mi Paypal. Se limitó. Permanentemente. Cuando contacté. Al soporte de Paypal. Ellos dijeron. Que había. Recibo fondos. De cuentas. No autorizadas. De Paypal. Es un desastre. El. Sitio. Al exchange. Es un desastre. El sitio. Tengo una disputa. De que. Tengo. Un reembolso. Contacté. La iniciativa. Me pidieron. Evidencia adicional. De que. Había. Refondeado. 200 dólares. Probeí. Toda la. Evidencia. Necesaria. Ahora. Es dos semanas. De que. Se cayó a línea. No obtenido. Mi reembolso. Y el administrador. No está. Respondiendo. Mis emails. He perdido. 170 dólares. Pues. Estos ladrones. No confiables. Corran de esta estafa. ¿Por qué. Hewai. No. Hewai. No. Hewai. 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 Solo. Paypal. Pero. Paypal. Permitiendo. Grandes. Transacciones. Les. Solicitar. Hewai. Que. Provee. Otro. Pago. Opción. Si. Quieren. Realmente. Parar. Hewai. Puede. Provee. Otra opción. De pago. Scam. De enviar. Pagos. Web. Oscura. Scam. Enviar. Pagos. De. La web. Oscura. Contas. Hackeadas. De. Paypal. Cuentas. No caigan. En esta estafa. Me costó. 500. Chicos. Hoy. Perdí. 180. En. Paypal. Hoy. Perdí. 180. De. Paypal. Me tomó. El dinero. Que están. Diciendo. Que es. Porque. He dañado. Esto es. Una estafa. Que. Corregir. Y. Lo que está haciendo. Es enviar. Pagos de. Comprados. Paypal. Cuentas. De la. Web. Y enviar. Los montos. A otras. Cuentas. De. Paypal. No caigan. Por la estafa. Cuando. Les. Preguntamos. Sobre. Sus. Fondos. Ok. Interesante. Una teoría. Que no había. Considerado. Pero. Ya van. Dos. O sea. No sé. Cuál. Esa. La realidad. Lo que sí. Les pareciera. Es que. Esa estafa. Sin lugar. O sea. Así de sencillo. Pero aquí. Lo que están diciendo. O sea. Está bien. Interesante. Y tiene sentido. Que están usando. Cuentas. Hackeadas. Que se compraron. En la. Web. Entonces. De esas cuentas. Hackeadas. Se envían los fondos. A cambio. De bitcoin. Entonces. Eso sí. Es sentido. Porque te lo compran. Más alto. Pero. Pues. Paypal. Detecta fácilmente. Que. El origen. De los fondos. Y por eso. Te pueden bloquear. La cuenta. Entonces. Tiene todo el sentido. Del mundo. Envía el monto. A otra cuenta. De paypal. No caiga. Esa estafa. Cuando les preguntamos. Sobre. Sus. Fondos. Que los reembolsen. Dice. Que no tenemos. Ninguna responsabilidad. Después de enviar el pago. Nunca. Se respondió. Me tomó. 500 dólares. Una estafa. 2020. No caigan. En esta trampa. Hiri. Una decepción total. La compañía. Que está. Decepcionándome. Teniendo mi. Paypal. Limitado. Para solo 14. En serio. Son legítimos. Sugiero que no. El pago. Fue un poco lento. Pero. Aún así. El pago. Fue un poco lento. Pero de todos modos. Es decir. El pago. Sin problema. De paypal. Legítimo intercambio. Mantén. Mantengo intercambiando. Mantente ganando. Dinah bestia. Gracias. Es. Hiri. 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 Aquí. Me decían. Unos testimonios. Que les digo. O sea. Si son. Si son. Ellos mismos. Pues puede ser. Pero. O sea. Se ven testimonios. Bastante interesantes. Alerta de estafas. Buenas tardes. Estoy. Esperando. Que la estén pasando bien. Es. He texteado. Muchas veces. Con mi transacción. Pero no hay respuesta. De tu lado. Intercambiado monedas. Contigo. Desde el primero de este mes. Hasta ayer. Del cual. Mi. Día. Medio. Bueno. La tarde. El día de hoy. Todas las transacciones. Estaban en proceso. Todas las transacciones. Que harían 180 dólares. Las cuales. Estaban aún en proceso. Esperando menos de 80 dólares. En ganancias. De estas transacciones. Pero ha venido mi sorpresa. Que solo recibí 3 dólares. No entiendo. Donde. El resto de mi dinero fue. Y esto es por lo que estoy escribiendo. Esto. Como. Bueno. No sé. Que es esto. Ghibi. Beneficiaría. Pero. Solo aprendí. Que es una pérdida para mí. Quizás puedo culpar a alguien. Que me invitó aquí. Las 6 transacciones. Bueno. Aquí las presenta. He testeado. Con ustedes más temprano. En este. Balance negativo. Pero nunca respondieron a mi email. He confiado. Y estoy deseando. Todavía continuar. En el futuro. Esperando su respuesta. Esperando aquí. Escuchar sobre ustedes pronto. Gracias Denise. Y bueno. Escrito arriba está mi caja. Sobre las transacciones. Que he tenido contra Jiribi. Y después de recibir mi email. La respuesta fue esta. Hello. Digo hola. Tienes 6 órdenes. El proceso. En el mismo momento. Para estas órdenes. En suma. Tienes que recibir. 219.51. Hemos enviado. 219.65. A tus órdenes. Están completamente. Están completas. Pues tus órdenes. Saludos Alex. Solo imagínense. Las transacciones. Están todavía en proceso. Solo me enviaron 3 dólares. Y todas las transacciones. Fueron marcadas. Como completadas. Estaba esperando. No menos de 150. De ellos. Intenten. Esta gente. A su propio riesgo. Así que bueno. Les dejo todos los enlaces. En la descripción. Todas las fuentes. Que usé. Pero o sea. Definitivamente. Es una estafa. Así que les sugiero. Que las eviten. A todo riesgo. Así que. Espero que les sea de utilidad. Y quien les diga. Que esto es legítimo. Es un estafador. Más del montón. Bueno. No me queda más. Que agradecerles. Por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo. Por compartir. Como siempre les pregunto. Que van a hacer hoy. Por mejorar su futuro.